¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene aquí? ¿El Jimmy Kive? ¿Qué? ¡Hey! 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 Y este está más curtido Buenas noches Gracias ¿Qué ha sido curtido? Hasta el mecho que he llevado a William ¿No lo había agarrado o no lo había agarrado? ¡Uy compadre! ¡Uy compadre! Pues sí, todos tienen ya Yo lo aprovecho Gracias Vaya Que le vaya bien Que le vaya bien Gracias Nos vemos Ahorita no hay problema con las bebidas Porque los bastos eran peligrosos Pero igual Sí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Una vez la invitamos a un rancho Y le pegó el pego chongo ¿A quién? ¿A quién? ¿Un traje? ¿Un traje? ¿No? ¿No le trajeron el café? ¿Lo quería? ¿No le trajeron el café? ¿No? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué más? No. ¿Un traje? ¿Un traje? ¿Un traje? ¿Un traje? ¿Una azúcar agachosa? Mire que tiene bolsa y pajilla Y no tiene vasos desechables Me voy a ponerle ¿Un traje? ¿Un traje? ¿Un traje? ¿Un traje? La mirinda ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira, yo vine aquí! Yo vine a ver, para probar las redes. Sabemos que las pasaron, que los mandaron a la llave, y en la calajaca, que ya cayó. Igual es que no le den carnaje, no lo den a sacado. ¡Están quedando en blanco! ¿Qué dijeron del bazo? ¿A lo vas a hacer? ¡Un carrizo! ¿Un chorizo? ¡Ay, mamá! ¿Un chorizo? ¡Un 25 bazo! Pues sí. este me ha cortado me lo hecha todo a la norma el plato este me ha cortado un poquito de tauta pero te falta yo pedí un café un café pedí hecha así y póngale denle a los niños primero María a los niños denle un poquito para No así, para los míos, sí. No hay. Aquí no se pedía hoy. ¡Ya se las volaste! ¡Ya se las voló! ¡Ya se las voló! ¡No! Gracias, María. Gracias, María. Entréle, hija. Está muy al lado. Pídemelos allí. ¿Usted es la agregación? No, ella quiere café. Toma. El café no va bien. Cierra la cartilleta, por favor. Tanto que molesta, María María. Solo uno para usted pida. Uno. Vaya, no quiere molestar el lombrecito. Mírala. Falta uno para la muchacha. Falta uno. Falta uno para la muchacha, hombre. ¿Llegó a Navidad? Le dice... Ya huele a cuete, mami, le dice. A cuete quemado, eh. A pólvora. Mejor diga, viejo. Ella huele a pifo. Trae a pifo. No, porque como él es Navidad, cumpleaños, pero le está viviendo. Ella pues no, si no anda muy atrasado. Está diciendo esto. Gracias. María me va a comer bien. No, 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 no. Pero María es el techo del lombrecito. Ya le ha pedido más, un teléfono. No, 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 no. No, no, no. La hambre, eh. Oye, está bien. Oye, me dijeron que viniera más tarde. No, ya tuve. Deja para mí. Ah, seguro. A y yo reparte. No, 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 no. Deja. Deja, hombre. Usted es tipo de almadureña. Dice, ¿qué? Hueva. Sí, mero. Ya le dije que no toman esto de bota. No, no. Sí. A ver. Así de toma bachosa. No, pues cuando es la bichada de uno. Comprar la grande, le dije. Y como no habíamos trago tras trago uno. Antes. Y el mismo que tome más. Todavía lo hacen ellos acá en la calle. ¿En Chiloba? Sí. ¿En Chiloba? ¿En Chiloba? Sí, sí. ¿Pero es que él tiene chile o no? ¿Cuál tiene chile? ¿Cuál tiene chile? ¿Quién es el chile? No, a ver. ¿Ya le van a traer que vean? ¿Por qué no lo quieren? ¿Por qué no lo quieren? ¿De qué? ¿Ya le van a traer que vean? Ya le van a traer que vean. El señor lo le trae. Y ahorita anda cortando el café acá. Está leyendo el cuaderno. Te lo dijo ya. ¿Lo decís María? ¿Bienes todo? No. Y que a mí me gusta que todos coman. No, no, no. No, no, no. ¿Y él lo paga? No, no. ¿Quién quiere tropear? ¿Anda con filo? No, no. No, no. No, no. No. Más que le traiga el plato y la buchara de cayote. ¿Quieres un pedazo de cayote? Ahorita el plato. ¿No le gusta? ¿No le gusta? Bueno, ahorita no sabe para que le guste, no que el hambre le tiene que ver. Vamos a hacerle huecitos. Para todos le caben. Echarle ganas. ¿Qué dijo María Gusana? ¿Qué dijo María Gusana? María Gusana, él dijo el plato. ¿Quién dijo María Gusana? Sí. Quédate? Quédate. ¿V a ver a ver a ver? ¡Mamá! 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 ¿Y la de mi neta ma? ¿Sabes? ¿Había comprado? ¿Había comprado? ¿Había comprado? No, hijo ¿No hacemos las marietas? ¡Mamá! Llévelos a él Dos delgadas 8 lones de billeta ¿Una? ¿Quién la quieren? Dos bombas ¿Quién la quiero? ¡Pero! ¡Pero! ¡Cantate! ¡No! ¡Quítate! Pero va bien picadita ¿Vamos? ¿Estás buena?